Bueno estudiantes, nuevamente ya esta sería la segunda clase que damos en el semestre de inglés Básicamente nosotros hemos estado viendo como temas muy generales pero básicos Del idioma inglés pues para tener un concepto digamos muy general Valga la redundancia de lo que es este idioma Y pues también es recordar que digamos el aprender un segundo idioma o un tercer idioma Y así sucesivamente pues tiene unas dinámicas Básicamente las dinámicas suelen ser las mismas para cualquier idioma En el sentido de que neuronalmente o no sé cómo se diría cerebralmente Pues tenemos que acostumbrar nuestro cerebro a un nuevo idioma Lo cual pues no es algo fácil o rápido Porque pues cada idioma tiene su manera de expresar las cosas Yo creo que algo de esto les decía en la clase pasada Cada idioma tiene su manera de expresar las cosas, los pensamientos, las situaciones La visión de la vida, del mundo Entonces es menester de nosotros como individuos cuando aprendemos un idioma Inclusive el nuestro, el propio Entender esas dinámicas para saber cómo expresarnos Y nosotros pues sabemos muy bien Como inclusive como hispanoparlantes Sabemos muy bien Que no siempre es fácil Comunicarnos en un idioma como el castellano Entonces digamos que inclusive nos pasa que cuando conocemos personas que no son de nuestra región Nuestra área, etcétera A veces no entendemos ya sea por las palabras que utilizan Ya sea por el acento Ya sea, sí Nos suele pasar Entonces digamos que es un proceso en el que nosotros tenemos que entender Que pues digamos así se forma un idioma Un idioma es una cuestión que se va desarrollando Y que la misma gente lo va desarrollando Yo recuerdo que la clase pasada yo les explicaba mucho Ahora ya sí metidos en el idioma inglés Que el idioma inglés pues es un idioma O es el idioma que tiene más gente en el mundo que lo habla El idioma inglés digamos que es el número uno Cuando se hacen los censos de De cuántas personas en el mundo hablan inglés Pues cuántas personas hablan en el mundo cada idioma El inglés es el número uno El inglés es el que más tiene gente que lo habla Porque no solamente se habla en los países donde oficialmente La lengua inglesa es establecida Sino que mucha gente que no reside en esos países también habla inglés Entonces es un idioma Que tiene la mayor cobertura por decirlo así Y que como sabemos es el idioma que ha manejado el mundo Al menos desde el siglo XX Y lo que va corrido del siglo XXI Por el tema de que con el inglés se manejan las relaciones comerciales Y pues sabemos que el mundo pues se maneja comercialmente Entonces el inglés se ha impuesto como ese idioma oficial internacionalmente Uno va a un aeropuerto en muchas partes del mundo Quizás en todas partes del mundo Todos los letreros están en el idioma nacional y en el inglés Entonces a qué viene esto Creo que yo se los había dicho la vez pasada Que el idioma inglés es un idioma muy cambiante Porque pues Precisamente porque tiene tanta gente que lo habla Que cada grupo de personas Pues lo habla de una manera diferente No es el mismo inglés O no es la misma forma de hablarlo en Sudáfrica Que es un país donde se habla el inglés oficialmente A un país como India En la India no tienen el inglés como idioma oficial Pero se habla el inglés también Porque India fue una colonia británica Entonces los indios Conocen el idioma inglés de primera mano Y así sucesivamente no se habla el inglés A como se habla en Australia Ni como se habla en Inglaterra A como se habla incluso en el Reino Unido Que es el Reino Unido de Inglaterra Gales, Escocia e Irlanda del Norte Pues no se habla inclusive entre regiones No se habla igual Y lo mismo pasa en Estados Unidos Con Canadá Son diferentes acentos y demás Pero en los mismos Estados Unidos Por zonas también se habla ciertas Hay ciertas diferencias en el acento Entonces eso es bueno porque Entenderlo porque Una de las primeras frustraciones Que uno tiene como estudiante Del idioma inglés es Ay porque yo no sueno igual Que el gringo que habla En la televisión O el gringo que llegó aquí de visita Yo no sé, yo no puedo Y muchos estudiantes se bloquean Yo no puedo porque yo no sueno igual Al gringo que llegó O el gringo que habla en la televisión O en la película, lo que sea Y de pronto nos estamos encerrando Mucho a esa A esa imaginario de lo que nosotros creemos Que es el inglés O cómo se habla el inglés Cuando el inglés realmente Tiene muchas variaciones Muchos acentos Muchas formas de expresión Y bueno Y básicamente entonces Es por esa razón que Debemos abrir un poco más la mente ¿No? Tenemos que empezar a gatear Antes de caminar Y si apenas estamos empezando Digamos a aprender este idioma Pues tenemos que darnos cierta licencia Como que No ser tan duros y rígidos Con nosotros mismos Como que si yo no hablo igual Al rapero Que suena en la canción Entonces no No hablo inglés No O sea El rapero que suena en la canción No es el O sea no es el El molde del inglés Como tal Del idioma inglés Hay muchas Muchas expresiones Muchos acentos Bueno Como les acabo de decir Entonces digamos Que esa es una introducción Nuevamente Pues para que ustedes Tengan en cuenta Y cada uno pueda Moldarse a su propio ritmo Si desean pues Aprender este idioma O cualquier otro Me imagino Que en cualquier otro idioma Pues pasará lo mismo De hecho ya yo he estado Hace unos años acá Yo he estado como Intentando aprender Otros idiomas Y si me ha pasado Exactamente lo mismo Que me pasó Cuando empecé A aprender el inglés Por allá Cuando tenía como Diecisiete Dieciocho años Empezar de a poco Ir Si a veces es frustrante Uno quisiera ir más rápido Pero Pero bueno O sea Es una situación Que nos pasa a muchos Si no a todos Entonces La clase pasada Nosotros habíamos dado Las partes De la De la expresión Si De la De la comunicación En el inglés Habíamos hablado Que eran nueve partes De hecho yo les dejé Un taller Hace Hace como una semana Me solicitaron Enviarles el taller Por escrito Yo les envío Un taller Pues no a ustedes Sino a la persona Pues acá que Que administra Los grupos de WhatsApp No sé si les habrá Llegado a todos Pero igual Pues si no Pues deberían hablar Con el coordinador O la coordinadora Para que se los envíen Porque pues Recuerden que Tengo entendido Que esos talleres Los tienen que presentar Al final del semestre Entonces Pues ese es Como el primer taller De inglés Y eventualmente Pues van a recibir Otro Que sería El de esta clase Entonces Habíamos hablado De las nueve Como decir Secciones De la construcción De una oración En inglés Habíamos hablado De los artículos De los adverbios De los adjetivos De los verbos De los sustantivos De las conjunciones Bueno en fin Nueve partes En total Sin embargo De esas nueve partes De la construcción De una oración En inglés Hay una que Es la más importante Que es El verbo O los verbos ¿Sí? El verbo Pues como tal Es más importante Porque El verbo Define Una acción ¿Sí? Nosotros cada vez Que nos expresamos Tenemos que estar Explicando Alguna acción Alguien hizo algo O algo Hizo algo Si nos estamos Refiriendo a un animal O un objeto ¿Sí? Pero siempre Hay un Como sabemos En español Un sujeto Y un predicado Y lo que los une Es el verbo El verbo Es lo que define Quién hizo qué O qué hizo qué O sí Esa parte es importante Y no solamente Por el hecho De que sea importante Sino que es la parte Quizás Más extensa Que nosotros Vamos a tener Que tomarnos Para aprender En el inglés Porque realmente Casi todo lo demás Es vocabulario Y el vocabulario Pues se resuelve Leyendo Un diccionario Que yo quiero decir Que el gato Se subió Al árbol ¿Sí? El gato Se subió Al árbol Bueno ¿Cómo se dice Gato? La palabra Gato Pues Es una palabra Que está en el Diccionario Pues yo busco Como se dice Gato Y como se dice Árbol También busco Como se dice Árbol El gato Se subió Al árbol Pero El verbo Tiene una Particularidad Y es que El verbo Yo no puedo Buscar en el Diccionario Subir Sí Vamos hablando El verbo Subir El gato Subió Al árbol Porque Si yo voy A buscar El verbo Subir En el Diccionario El diccionario Me va a mostrar Bueno El verbo En infinitivo Subir Se dice Así Pero Entonces Si usted Está hablando Que es En presente O en pasado En tiempo pasado En tiempo futuro Y hay Inclusive Otros tiempos Que incluso En el español Son más Extensos Que en el inglés Entonces Ahí ya Nosotros Nos damos Cuenta De que No solamente Sirve Utilizar El diccionario Como hicimos Para gato Y para árbol Sino que También Debemos Saber No solamente El verbo Como se dice Sino también Que debemos Saber Cómo Conjugarlo Sí Entonces En el inglés Pasan Dos cosas Hay una buena Noticia Y hay una mala Noticia Nosotros En el español Tenemos Más tiempos Verbales O sea Nosotros Tenemos Más Formas De conjugar Un verbo Quizás No nos Demos Cuenta Porque Es nuestro Idioma Natal Nativo Y ya Estamos Acostumbrados A usarlo Tanto Que no Nos damos Cuenta Pero el español Tiene Muchas Formas Y modos De conjugación Por ejemplo Tenemos El modo Indicativo El modo Indicativo Tiene El presente El presente Perfecto El pasado Simple El pasado Perfecto El Pretérito Imperfecto El pretérito En plus Cuán Perfecto Ya van Seis El futuro Simple El futuro Perfecto Ya van Ocho Y eso Solamente Dentro Del modo Indicativo El modo El modo Subjuntivo Tiene Otros Creo Que seis Modos Seis Formas De conjugar Tenemos También El modo Condicional Que tiene Dos El modo Imperativo Tiene Dos Bueno En fin Esto Para Digamos Para resumir Que el español Tiene muchas Más Formas De conjugar Un verbo Que nosotros Las usamos Y a veces No nos Damos Cuenta Pero Ya están Incluidas En nuestro En nuestra Digamos Forma De expresarnos Diariamente La buena noticia Es que el inglés De pronto No tiene Todas esas Formas De conjugación Entonces Ahí como Que Ya uno Dice Por lo menos No tiene tanto No hay tanto Para memorizar Pero digamos Que yo no diría La mala noticia Pero lo que Contrarresta A eso Es que El inglés Tiene más Verbos En cuanto A Especificar Acciones Digamos Que mientras Que el español Puede utilizar Un verbo Más Ampliamente O más Generalmente El inglés Sobre todo El inglés Estadounidense O americano Se conoce Por ser Más Más Técnico Más Preciso Algo Algo Que tiene El inglés Sobre todo El americano Es que Se ha Se ha Enriquecido Desde toda Esa cantidad De verbos Que sirven Para decir Cosas Muy específicamente Que a veces En el español Nos quedamos Cortos Si Entonces A veces Uno está Viendo Como Se expresan Los de habla Inglesa Y utilizan Verbos Que uno Uno dice Sobre todo Si uno Ya está En la etapa De traducir Eso Como Traduzco Eso Porque Un verbo Como tan Preciso Sobre una Acción Tan Precisa Y tan Detallada Que no sé Cómo Traducirlo Al español Entonces Por un lado El inglés Tiene menos Formas De conjugación Del verbo Pero por otro lado Pues tiene Más verbos Tiene formas Más específicas De expresar Una acción Que a la final Es lo que Hace un verbo Entonces Pues digamos Que después De toda Esa introducción Como para que Ustedes tengan Esta claridad Vamos a empezar Con la clase Esta noche Que va a ser Primero Con el famoso Que ya quizás Ustedes vieron En el colegio Alguna vez Cuando pasaron El famoso Verbo To be O el Verb To be El famoso Verbo To be Porque siempre Se utiliza De entrada Porque siempre Se da De primero Porque digamos Que el verbo To be Es un verbo Que Que se utiliza Mucho Inicialmente Pues es eso Por la Digamos La La gran Utilización O sea La gran La Parte O mejor dicho Como diría La 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 gran cantidad De veces Que se utiliza El verbo To be Y es por eso Que es importante Estudiarlo Porque además De eso El verbo To be Condiciona A otros verbos Además De que el verbo To be Pues Tiene su manera Tiene su manera Como diferente De conjugarse A otros verbos Y ya lo vamos a ver A continuación Entonces si están Viendo la diapositiva Dice acá Verb To be O verbo To be Y dice El verbo To be Traduce Ser O estar Entonces Nosotros En el español Interpretamos El verbo To be Como el Como el verbo Ser O el verbo Estar Sin embargo Para los Angloparlantes O sea Para los que Hablan inglés El verbo To be Es uno solo ¿No? Y para ellos Ser o estar Sería como lo mismo ¿Sí? Entonces Es Esas son Como cuestiones Que nosotros Debemos entender Porque uno diría Acá en el español Bueno Pero como pueden O sea Como pueden utilizar Un solo verbo Para Para decir O sea Como para decir Una Una oración Con Con ser Y otra Con estar Si son Dos verbos Diferentes Pero para Digamos Para la lógica Angloparlante Pues el verbo Tu be Abarca esos dos Verbos En español Y aquí abajo Vamos a ver Dos ejemplos Dice El primer ejemplo Dice He is Eating Fruits Que traduce Él está Comiendo Frutas Aquí nos damos Cuenta De que el verbo To be Se utiliza Como el verbo Estar He is Eating Fruits Él está Comiendo Frutas Pero a su vez También nos damos Cuenta De que el verbo To be Está condicionando A otro verbo Que es El verbo Comer Entonces aquí Entonces aquí dice Él está Comiendo Entonces ya El verbo Comer Queda conjugado Como En gerundio Sabemos que el gerundio En español es Endo Ando En el inglés Es Y el Ing al final Entonces He is Eating Entonces vemos Que el verbo Es Eat Que es comer Y luego le agregamos La ing Al final Ing Como se dice en inglés He is Eating Fruits Entonces esto traduce Él está Comiendo Frutas Entonces en este caso El verbo To be Se utiliza como Verbo estar En español Y de paso Está condicionando A otro verbo Para que Se vuelva Gerundio Sin embargo También podemos Usar El verbo To be Como Para decir Un lugar Yo puedo decir He is here Él está aquí He is at home Él está en casa ¿Sí? He is In the park Él está en el parque Entonces En ese caso También podemos ver Que el verbo Be to be Se utiliza Como estar Pero para Definir una locación ¿No? Él está aquí O está en el parque O está en la casa También vemos En el segundo ejemplo They are my friends Ellos son mis amigos Entonces ya aquí Vemos el verbo To be Utilizado como El verbo ser Ellos son Ellos son Mis amigos They are My friends Ahora ustedes dirán Bueno pero Cuando yo estoy Hablando en inglés O bueno Cuando la gente Está hablando en inglés ¿Cómo sabe Cuando está Utilizando el verbo To be Para ser O para estar? Obviamente eso Tiene que ver Con el contexto De la oración En general Si yo digo They are Sí Ya yo no puedo saber Si estás hablando De ellos son O ellos están Pero cuando digo They are my friends Ah bueno Entonces está diciendo Que ellos son Mis amigos Pero si digo They are Travelling Abroad Ellos están viajando Al exterior Entonces ya yo veo Que ahí lo están usando El verbo to be Como estar Ellos están viajando ¿Sí? Entonces básicamente Esto es como La manera General De interpretar El verbo to be Cuando debe Cuando se utiliza Como ser O como estar Si es claro esto O alguna duda Por favor Déjenmela saber Así sea en el chat No hay problema Yo lo estoy leyendo Bueno Entonces Si no hay dudas Hasta el momento Vamos a continuar Con otra parte Interesante De la conjugación Recordemos que La conjugación De un verbo No solamente El verbo to be Sino de cualquier verbo También tiene No solamente tiene Lo que yo decía Anteriormente Los modos Los tiempos Sino las formas Entonces también Tenemos La forma afirmativa La forma negativa Y la forma interrogativa Entonces Aquí vamos a ver Cómo conjugar El verbo to be De la forma afirmativa Entonces tenemos Que para conjugar Un verbo Obviamente tenemos Que utilizar Los pronombres En español Los pronombres Son yo Tú, él Nosotros Ustedes Ellos En el inglés Son el I, you, he, she, it, we You, they Que son los que están Viendo aquí En la tabla Que se está Mostrando ahora Entonces según El pronombre Así se va A conjugar El verbo Entonces el verbo To be Para ser conjugado En la forma afirmativa O affirmative En inglés Que es la columna Que están viendo A la izquierda A su izquierda Se conjuga De la siguiente manera I am Que significa Yo soy O yo estoy You are Que significa Tú eres O tú estás She is Que significa Ella es O ella está También se utiliza El he is Que es para Para denotar masculino Que es Él es O él está También se utiliza El it is Que denota Más que todo Para objetos O animales It is Eso es O eso está Entonces nos referimos A un animal O a un objeto We are Que traduce Nosotros somos O nosotros Estamos Y they are Que significa Ellos son O ellos están Ahora el You are Que está en la segunda línea Después del I am No solamente traduce Tú eres O tú estás Sino también Se utiliza en plural Ustedes son O ustedes están Y ustedes preguntan Bueno Y cómo sé yo Cuando se utiliza En plural O en singular Eso va a depender Del contexto De la oración Y del contexto De la conversación Si es el caso En la que estamos Hablando Si yo estoy Hablando De un grupo De personas O le estoy Hablando De un grupo De personas Pues yo voy a decir You are My best Friends Ustedes son Mis mejores Amigos ¿Por qué? Porque yo utilicé La palabra Friends Que significa Que significa Amigos En plural Si yo dijera You are My best Friend Sin la S Pues obviamente Estoy hablando En singular Entonces es más bien Como cuestión De contexto Como entendemos Si se está hablando En plural O en singular Entonces repito Nuevamente I am Yo soy O yo estoy You are Tú eres O tú estás O en plural Ustedes son O ustedes están She is Ella es O ella está He is Él es O él está It is Eso es O eso está Refiriéndonos a animales O a cosas We are Nosotros somos O nosotros estamos They are Ellos son O ellos están Si Entonces esta es la forma Afirmativa En la columna izquierda De conjugar el verbo To be Que significa Ser o estar Cuando estamos hablando En la forma afirmativa Ahora ustedes van A ver al ladito De cada una De las conjugaciones Como unas palabras Entre paréntesis Eso es lo que se llama Abreviación Que también es válida Tanto dentro De la expresión escrita Como de la expresión oral Entonces hay gente Que en vez de decir I am Dice I'm I'm your best friend Yo soy tu mejor amigo En vez de decir You are my best friend Dicen You are my best friend O sea You are Es la La contracción De you are Lo mismo She is my best friend She is my best friend Ella es mi mejor amiga Si Y así sucesivamente Listo Entonces esta es La forma afirmativa Seguimos a la columna Del medio Que es la forma negativa De conjugar Esta forma negativa Entonces lo que va a hacer Es que Le va a colocar La palabra not Al final del verbo O sea Después del verbo Sencillamente se le coloca El not Entonces ya yo no digo I am Sino digo I am not Digo You are not She is not He is not It is not We are not They are not ¿Qué significa? ¿Qué traduce? Entonces si yo digo I am Significa yo soy O yo estoy Entonces el I am not Significa yo no soy O yo no estoy You are Significa tú eres O tú estás O ustedes son O ustedes están Entonces You are not Significa tú no eres O tú no estás O ustedes no son O ustedes no están She is not Traduce ella no es O ella no está He is not Él no es O él no está It is not Eso no es O eso no está We are not Nosotros no somos O nosotros no estamos They are not Ellos no son O ellos no están ¿Sí? Entonces la forma negativa Y si vemos al ladito De cada una de estas Palabras Vamos a ver también Entre paréntesis La forma interrogativa I am not You are not She isn't He isn't It isn't A veces la contracción Solamente queda Entre el pronombre Y el verbo Otras veces La contracción Se hace entre el verbo Y la palabra not Que es por ejemplo A partir de she Entonces dice She isn't Ese isn't Es la contracción Del is not He isn't Es la contracción Del is not Y así sucesivamente Hay otro que es el we We aren't Es la contracción Del are not Y así sucesivamente Entonces recuerden Cuando ustedes están Tanto hablando Como escribiendo Ustedes fácilmente Pueden encontrar Esas contracciones Inclusive no solo Para el verbo to be Sino para otros verbos Y deben tener en cuenta Esto para que no se vayan A perder Como así Que es esto Y donde viene Es la forma Digamos Moderna De escribir Y de hablar Porque el inglés Quizás en otras épocas No utilizaba Esas contracciones O no muy a menudo Pero actualmente En el inglés moderno De cualquier parte Del mundo Las utiliza Más que todo Quizás por la influencia Del inglés americano Y son válidas Entonces ahí pues Es bueno saber esto Para que de pronto No nos vayamos A enredar Cuando estemos viendo Este tipo de contracciones A la columna derecha Nosotros vamos a ver La forma interrogativa Entonces la forma interrogativa Dice Am I Lo que hace es cambiar O intercambiar El verbo Con el pronombre Si veíamos Que en la forma afirmativa Decía I am La forma interrogativa Cambia el am Con el I Dice Am I Lo mismo Si la forma afirmativa Decía You are La forma interrogativa Dice Are you She is Is she He is Is he It is Is it We are Are we They are Are they Ahora ¿Cómo sabemos Cuando estamos hablando De forma interrogativa? Pues no solamente Por la inversión Del verbo Hacia adelante El pronombre pasa De segundo Y el verbo Primero Sino como podemos ver También por el signo De interrogación Si nosotros vemos Un signo de interrogación Al final Esto indica De que estamos Frente a una pregunta Y obviamente Cuando se habla La entonación También te da a entender No es lo mismo decir I am Your best friend Yo soy tu mejor amigo A hacerlo en pregunta Am I Your best friend Si la Digamos La entonación Cambia You are A good student Lo digo De una forma afirmativa Ahora interrogativa Are you A good student Entonces la forma De la entonación También me está dando A entender Que es una pregunta Si Entonces Básicamente Estas son como Las tres formas De De conjugar El verbo To be Afirmativa Negativa Interrogativamente Pero recuerden Que esto solamente Es en el tiempo Presente Cuando ya se va A conjugar En el tiempo Pasado Futuro Y ya cambia El verbo Entonces esto Es apenas Lo básico Como para que Ustedes entiendan Que un verbo No solamente Se conjuga En tiempo Y en modo Sino también Se conjuga En forma afirmativa Negativa Interrogativa Si Entonces esto Es apenas Como la primera Introducción De conjugación De un verbo En este caso El verbo Tuve Alguna duda Hasta el momento Que como digo La pueden también Escribir en el chat O si no Pues continuamos Con el siguiente tema No Para mí Está claro Pero yo no sé Para mis compañeros Ok Muchas gracias John Bueno Entonces vamos A continuar Con otro verbo Que también Es importante En el inglés Es el verbo To have Verbo To have Igual que el verbo To be También tiene Dos interpretaciones O dos traducciones En el español Y esas dos traducciones Son el verbo Tener Y el verbo A ver Si Pero el verbo A ver Es cuando Es cuando nosotros Lo Lo Conjugamos Como en los En los tiempos Perfectos Del español Que es el tiempo Perfecto Yo tengo Yo tengo el presente Simple Pero también Tengo el presente Perfecto Que es el Yo he Comido Yo tengo El pasado Simple Que es Yo había Yo comí Perdón El pasado simple Yo comí Pero el pasado Perfecto es Yo había Comido Si Y así Sucesivamente Entonces S-A-E O había O V O abre Esa es la conjugación Del verbo A ver En nuestro idioma En el inglés El to have Se utiliza Como ese A ver Si No de Que haya Una cosa De Sino De ese Por eso es que A veces El verbo To have Se le dice Que es el verbo Tener Y se le dice También auxiliar Verbo auxiliar Porque es un Verbo que conecta Con otro verbo Para ponerlo En esos En esos tiempos Perfectos Pasado Perfecto Presente Perfecto Así como nosotros Recuerden Les decía Nosotros tenemos Modos y tiempos De conjugar Nuestro idioma El inglés También los tiene Y muchos de ellos Son equivalentes Al español Entonces Tenemos dos ejemplos Tenemos el ejemplo Del verbo To have Como verbo Tener Entonces Tenemos el primer ejemplo Que dice She has Many friends Entre paréntesis Está la traducción Ella tiene Muchos amigos Entonces Aquí vemos Que el verbo To To have Está conjugado Como verbo Tener Ella tiene Tiene Viene de tener Ella tiene Muchos amigos Pero también El verbo To have Está conjugado En el segundo Ejemplo Como el verbo A ver Entonces Aquí yo veo I have Worked All day Eso traduce Yo he Trabajado Todo el día Si Entonces ya aquí Vemos que estamos Utilizando el verbo To have Como a ver En el sentido De que condiciona A otro verbo Que es el verbo To work O sea Trabajar Para que el verbo Work Quede En pasado Participio Formando así Ese presente Perfecto Que es Yo he Trabajado Todo el día Si Entonces recordemos Que el verbo To have En particular No solamente Funciona como verbo Tener Sino como el verbo Entre comillas Saber Que en realidad Es un auxiliar Para conjugar Esos tiempos Perfectos Que al igual Que el español Los tenemos En el inglés Si Entonces claro Esto que ustedes Estos ejemplos Que ustedes Están viendo aquí Son De conjugación En presente En tiempo presente Ella tiene Yo he trabajado Porque ese es El presente Perfecto Si vamos a hablar Del pasado Del futuro Pues ya el verbo Va a cambiar Si Ya va a cambiar La conjugación Por eso es que Es importante Estudiantes Que ustedes Enfoquen Sus esfuerzos De aprendizaje En los verbos Porque lo demás Ya tiende a ser Vocabulario Yo les ponía Un ejemplo Inicial Yo les decía El gato Se subió al árbol En inglés Yo diría The cat Climbed The tree ¿Por qué? Porque el gato Está como The T-h-e Es el artículo Es para él O la Porque el inglés En los artículos Es más compacto Sirve el de El t-h-e Sirve para El, la, los, las Entonces yo digo The cat El gato Eso es Totalmente Diccionario Climbed O sea Subió O se trepó Entonces yo utilizo El verbo To climb Pero yo también Tengo que saber Que el verbo Es un verbo Que es un verbo Regular Que ese es otro tema Más adelante Y tengo que saber Que cómo se conjuga Ese verbo Regular En pasado Ah Entonces yo le agrego Al verbo Climbed Le agrego una D Al final Climbed Porque estoy hablando De que el gato Se subió O sea Ya eso fue En pasado Ya lo hizo Entonces se subió Al árbol Climbed The tree Entonces el árbol Igual T-h-e Y árbol Es tree T-r-e-e Entonces como les repito O sea Tanto gato Como el artículo El gato El árbol Son cosas Ya inamoviles Son cosas Como diccionario Hombre Cómo digo El gato The cat Listo Cómo digo El árbol The tree Listo Eso lo busco En un diccionario Pero el verbo Para yo decir Que el gato Se montó Al árbol Pero en tiempo Pasado Necesito un verbo Ah bueno El verbo Climbed Es el más cercano Para decir Que se trepó O se montó Si Cuando yo uso El verbo Climbed Me refiero A A digamos Cuando una persona Una persona O un animal O si se trepa Algo Una pared A un árbol Si A lo que sea Pero entonces También tengo que saber Que estoy utilizándolo En tiempo pasado Y cómo lo voy a conjugar Ah bueno En tiempo pasado Cómo conjugo el verbo Climbed Ah pero el verbo Climbed Es un verbo regular Entonces solamente Le agrego la de O la ed Perdón Al final Ed Claro eso Le estoy poniendo Un ejemplo general Que no es Todavía el tema Para ustedes Pero Entonces por eso Que yo Los recomiendo Altamente Que se enfoquen Mucho En el verbo El verbo Realmente es lo que Ayuda A expresarnos A lo que nosotros Queremos decir Entonces ya Vimos el verbo To have Ahora vamos a ver Lo mismo La conjugación Del verbo To have En presente Pero en modo Afirmativo Negativo E interrogativo Bueno La diapositiva Que yo utilicé Pues fue realmente No dice Afirmative Negative Interrogative Pero al igual Que el anterior Pues el más Significa afirmativo El menos Negativo Y el interrogativo Pues obviamente El interrogativo El signo de interrogación Entonces Para conjugar El verbo To have En afirmativo Que es la columna A la izquierda Tenemos I have You have En la tercera persona El singular Que es He, she, it Cambia a has Entonces digo He has She has It has Y luego vuelvo Con we have You have They have Recordemos Que el segundo You Que está abajo Es plural O sea Sería Ustedes tienen Si Tenemos la columna Del medio Que es Entonces La forma negativa Entonces le agregamos Un auxiliar Que es el Don't O do not Pero como les digo Esto es apenas Un abre bocas No quiero que se enrede No quiero que diga Uy no Que estoy viendo Es sencillamente La forma como se conjuga I don't have You don't have He doesn't have She doesn't have He doesn't have We don't have You don't have They don't have Y lo mismo Para la interrogativa Que es la columna A la derecha De nosotros Entonces Es un auxiliar Que se llama Do Cambia y Do I have Do you have Does he have Does she have Does it have Do we have Do you have Do they have Esto cuando el verbo Se conjuga Como verbo Tener Pero cuando se utiliza Como verbo Haber Entonces ahí cambia Diferente la forma negativa Porque ya yo no digo I don't have Sino digo I have not Lo mismo En la forma interrogativa Have I Have you Has she Has he Sí pero bueno Esto como les digo Estudiantes Es un abre bocas Para que ustedes Vayan entendiendo La dinámica De ciertos verbos Que son los más utilizados Y ya pues ya siguen Los demás verbos Que también tienen Sus reglas Entre regulares Irregulares Y obviamente Según la forma Modo y tiempo Que se Que se Conjuga Entonces Alguna duda Hasta el momento Alguna aclaración Que requieran Por mi parte Pues ahí voy Y ando Y por muchas cosas No sé si mis compañeros Tendrán alguna duda Bueno No hay problema De todos modos Yo acá les creé Un taller Sí Este taller La idea es que Ustedes creen Dos oraciones O sea Dos oraciones De su cuenta Por cada una De las conjugaciones Siguientes O sea Con el verbo To be Dos oraciones En la forma afirmativa Dos oraciones En la forma negativa Y dos oraciones En la forma interrogativa Y lo mismo Con el verbo To have Dos oraciones En forma afirmativa Dos en negativa Y dos en interrogativa Entonces obviamente No sé Pues que 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 O sea Que posibilidad Tenga de pronto De tomarle pantalladas O sea Lo que Estoy mostrando Yo de todos modos Quisiera pues Hacerles llegar Esto a través De sus coordinadores Pero igual manera No es necesario Porque sencillamente Ustedes Con ingresar El verbo To be En su buscador Verb to be Sí Conjugación O verb to be Conjugation En inglés Ahí les aparece Todo lo relacionado O verb to have Verb to have Conjugation Ahí les aparece También Todas las formas De conjugación Y ahí ya Se pueden guiar Para Hacer el taller Y de todos modos El taller Me imagino Que se los Tendré que hacer Llegar por escrito No habría problema La idea es que les llegue Para que lo adjunten Al finalizar Pues Su 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 semestre Entonces estudiantes Básicamente Esto era Lo Para ver Por esta ocasión Agradezco Su tiempo Si tienen alguna duda Me hacen saber Si no Pues ya podemos dar La reunión Por terminada La clase Por terminada Buenas noches Profe Buenas noches Una preguntita De esta manera Pues queda grabada Y la clase Sí señora Sí Correcto Y es que lo que pasa En el casanare Pues la coordinadora Como que Me dijo Que ya iba a renunciar Que pues Los trabajos Entonces ¿Cómo lo enviarían? Lo que pasa Es que Ustedes saben Que esto es Una alianza Entre dos Fundaciones Está la fundación A la que ustedes Pertenecen Que es Face Call Y está la fundación Acá donde Estamos los profesores Que es Coneidú Desde la parte De Coneidú Hay una persona Una coordinadora General Que ella También administra Los grupos De Whatsapp Entonces Ya en estos casos Pues ustedes Me imagino Que esa coordinadora Que va a renunciar Pues le avisará A la coordinadora De acá De Coneidú Para que ella Esté al tanto De que No los vaya a dejar A ustedes Digamos sueltos ¿No? Porque eventualmente Tienen que Ustedes Dar sus datos Recolectar sus datos Para el Bueno ustedes no Porque ustedes Están en el ciclo 3 Pero eventualmente Cuando lleguen A ciclo 6 5 y 6 Que ya se vayan A graduar Yo tuve un problema Ayer Yo soy del ciclo 4 ¿Sí? Y mi esposa Es del ciclo 3 Pero ayer No pude entrar A la clase Por el problema Del internet Aquí Estaba caído Pero entonces Quedó grabado Pero entonces Por eso Decidí entrar A esta clase Y pues mi esposa Está ya también En la clase No se preocupen Todas las clases Quedan grabadas Siempre En el Canal de YouTube De Coneidú Comunicaciones Lo voy a escribir Aquí en el chat Coneidú Comunicaciones Ustedes entran A YouTube Colocan Coneidú Comunicaciones Ahí les sale El canal Y ahí ustedes Van viendo Las clases Apenas Máximo 24 horas Después de la clase Dada Ya aparece La grabación Ahí Y ustedes Pueden volver A ver Las veces Que quieran Ah bueno Porque los trabajos Estaba preocupado Porque pues los trabajos Los necesitamos Enviar Y mira la hora Y ya No se preocupen Que si la coordinadora Renuncia Igual Ustedes no quedan En el aire Porque la coordinadora De acá De Coneidú Pues ella tiene acceso A los grupos De Whatsapp Y lleva un listado De los que están Ahí Y todo eso Para que no No se vayan A quedar en el aire Bueno Muchísimas gracias Y que sepan que ya ustedes Van al otro ciclo Bueno Entonces muchas gracias Profesor Disculpe Última cosita Era que me puede colocar Tantico La dispositiva De las tareas Para tomar el pantallazo Bueno Sí Aquí sería la primera Tú me avisas Esa ya la tengo La última Solo la última Donde dice que conjugar Aquí No La que sigue Aquí Ah El taller ¿Cuál es? Eso El taller Este Porque dice que Escribir las oraciones Por cada Las ocasiones El siguiente Exacto Si ya está Ya le va a tomar El pantallazo Listo Profesor Gracias Y recuerden que Esto mismo Sale en el video ¿No? Cuando ustedes Entran al canal De youtube Tal cual Todo lo que hemos Hecho aquí Su voz La mía La La diapositiva Todo sale en el video Entonces si quieren Tomar el pantallazo Al video No hay problema O sencillamente Pausan el video Y ahí si toman datos O lo que deseen No se preocupen Por eso ¿Listo? Exacto Bueno gracias profe Muy amable Una feliz noche Gracias Igualmente Gracias a ustedes Buena noche Y estaremos viéndonos En otra ocasión Cualquier duda Puedes hacerla saber En los grupos Bueno profe Feliz noche Muchas compañeros También Buena noche Compañeros Gracias.